Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que José Manuel Hernández Tolentino, quien es presidente de la Comisión Electoral encargada de conducir el proceso de renovación de la dirigencia del sindicato de Volkswagen, dio a conocer que todavía no es un hecho que los 211 trabajadores eventuales que actualmente están contratados tengan derecho a votar el próximo 30 de noviembre. Refirió que están analizando si es posible que puedan acudir a las urnas o no. Esto contrasta con lo que declaró días atrás en el sentido de que por la reforma laboral sí tendrían derecho a emitir su voto. Por otra parte, reportó que hasta este 16 de octubre, que es el último día que tienen las planillas para registrarse, se han inscrito un total de siete, entre ellas se encuentra la de José Juan Hernández López, quien es el actual secretario general del sindicato de Volkswagen. Bueno, pues mira, ese tema todavía lo estamos platicando, estamos tocando instancias y todavía no tenemos una respuesta para ese tema. Ajá. ¿Están tocando instancias para que sí voten o para que no voten? Sí. Pues en base a lo que más que la ley y todo eso estamos buscando alternativas. Ah. Para que, entonces ya cuando tengamos ya la respuesta definitiva, decir o no, pues ya les informaremos. Ah, ok, entonces podríamos decir lo que está en análisis. Está en la nube, les decimos que está en la nube. ¡Gracias!